bien seguimos con nuestro video lo que vamos a empezar a hacer ahora es empezar a personalizar las páginas yo tengo acá en el sitio mi página de inicio que es esta que tenemos aquí ¿cómo la editamos? estas páginas las vamos a editar con Elementor, hay dos formas de hacerlo la primera es acá en la parte administrativa moverte donde dice páginas, todas las páginas y aquí buscar la página que tú quieres editar en nuestro caso se llama inicio y darte donde dice editar con Elementor la segunda es, como ya lo vimos anteriormente si yo estoy dentro del sitio, estoy logueado tengo esta barra de arriba que me va a permitir hacer algunas opciones ya vimos anteriormente que nos permite personalizar el tema, pero también me permite editar la página actual, entonces yo puedo dar aquí editar con Elementor y poder editar esa página cualquiera de las dos opciones es válida bien, aquí tenemos nuestro Elementor tenemos en el lado izquierdo todo el contenido de la página, del lado derecho tenemos el constructor, aquí con los distintos bloques y una vez que yo seleccione un bloque aquí me aparecen algunas opciones la primer parte que es el slider no lo voy a poder editar desde aquí ok, esto tendremos, vamos a ver más adelante cómo crear este tipo de caruseles así que me voy a mover más abajo entonces yo me voy a poner aquí abajo te pones sobre un bloque y aquí te aparece contenido, es el contenido que tiene estilo, es toda la cambio de apariencia y en avanzado son básicamente las mismas opciones pero aquí también lo más importante son las opciones de avanzado y algunas otras que vamos a ver más adelante por ejemplo agregar efectos de transformación muchas de estas opciones aparecen solamente con Elementor Pro como transformación así que ten cuidado con eso tienes que tener tu licencia para que te aparezcan todas las opciones ok bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a modificar aquí algunas cosas por ejemplo aquí voy a dar un clic encima y aquí vamos a poner colección verano 2022 por ejemplo o sea, das un clic y aquí puedes hacer la edición del contenido aquí puedes poner un enlace puedes cambiar el tamaño del texto haciendo una etiqueta HTML y establecer la alineación y acá en estilo pues puedes cambiar por ejemplo aquí el color del texto aquí en tipografía siempre que hay una tipografía dentro de lo que es en el mentor puedes dar clic y puedes cambiar por ejemplo el tipo de letra aquí donde dice familia el tamaño que tiene pues si no quieres que tenga el tamaño perfecto el peso es el de qué ta negrita la quieres transformación si quieres que esté por ejemplo mayúsculas o minúsculas el estilo si quieres que esté en cursiva o no la decoración si quieres que esté subrayada la altura entre las líneas por la separación de una línea de una fila de una fila de texto con respecto a otra y la separación entre letras para que queden más separadas las letras por ejemplo si yo me pongo aquí y aumento va a ser como la separación va cambiando y esta es la separación entre palabras también puedo aumentar la separación entre palabras eso para todos los textos aquí puedes agregar algún tipo de sombra y bueno son principalmente las opciones de los textos luego en la parte de abajo tienes la opción también de agregar aquí un texto descubre nuestra colección basada en los últimos estándares de la moda bueno aquí los textos tú puedes editarlos tanto como desees es solamente un ejemplo luego acá tenemos estos de aquí si te fijas bueno tú vas a tener aquí dentro de lo que es Elementor algo que se llama sección vamos a ver aquí en sección esta sección se compone en columnas por ejemplo aquí cada columna es la sección las columnas son estas que están aquí y si das clic aquí se agregan los módulos los módulos son los que puedes agregar acá que te permiten agregar contenido es más o menos como se conforma esto si no has visto nada de esto tienes acceso a en lo que es la plataforma el curso completo de Elementor y Elementor Pro bueno entonces aquí lo que tenemos nada más es un bloque especial que te permite mucho es un shortcut que te estamos colocando los productos mediante este 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 shortcut que me indica que yo quiero seis este seis productos en seis columnas que son estos que tenemos aquí ok puedes cambiar aquí la cantidad de productos y de columnas también puedes utilizar aquí otro tipo de bloques pero bueno voy a trabajar basándome en este si quisieras usar otro por ejemplo bueno vamos a ir por partes este lo dejaré así este no me da opciones de modificación como tú puedes ver y son los este los últimos son seis productos luego acá abajo tenemos aquí ponerle lo más vendido en 2021 y aquí tienes otro bloque si te fijas aquí tenemos un shortcut también con otras opciones por ejemplo me dice que son seis artículos en seis columnas están ordenados ProID en orden descendente y van a estar visibles todos ¿qué pasa si tú quieres agregar otra forma? bueno o agregar otra forma de agregar los productos también puedes hacerlo tú si tú tienes por ejemplo la versión Pro de Elementor tienes aquí algunas opciones para trabajar con productos por ejemplo aquí en WooCommerce tienes la opción que se llama productos que te permite mostrar productos entonces yo podría arrastrarlo aquí y puedes poner igual por ejemplo si yo quisiera seis vamos a poner seis columnas una fila aquí hacemos una paginación y aquí puedes establecer los últimos productos aquí tienes últimos productos los mejores vendidos los más destacados o una selección manual yo voy a poner por ejemplo aquí los más vendidos entonces aquí me parecen los productos más vendidos claro aquí la única cuestión es que pues nada más tengo este que es el más vendido así que bueno voy a poner los destacados destacados solamente me aparecen dos los últimos productos ahí están estos seis que son eso que está acá arriba voy a cambiar aquí lo más vendido vamos a ponerle últimos últimos productos por ejemplo a darle un pequeño ajuste este de aquí lo voy a borrar y voy a dejar este que tengo acá y esto ya me da bueno ya después de agregar esto podemos aquí bueno aquí puedes establecer este cómo se van a ordenar este el orden el orden y puedes incluso excluir artículos si quieres que no te aparezcan todos aquí en la parte de estilo pues es todo el formato por ejemplo aquí estableces cuántas filas cuántas columnas el formato para la imagen el formato para el título yo voy a dejarlo así como viene por defecto el tema el rating que es como la calificación que tienen el precio por ejemplo a mí me gustaría que el precio estuviera de este color como verde y de hecho aquí voy a aprovechar algunas cosas déjenme ver voy a hacer aquí voy a aprovechar un un addon que me permite sacar el color por ejemplo quiero sacar este color para poder utilizarlo más adelante este de aquí ok y voy a hacer aquí lo siguiente vean dentro de lo que es Elementor para poder utilizarlo aquí yo voy a agregar como un color este en la parte del precio quiero que sea del color verde entonces aquí voy a darle aquí donde dice en color y voy a crear aquí un color voy a pegar el código que se haga así mal para que sea este verdecito y este de aquí lo voy a agregar aquí a los colores globales para poder utilizarlo mucho más adelante ok le puedo poner como el color vamos a ponerle verde tema color verde del tema bien aquí podemos darle algo de formato adicional por ejemplo podemos hacer que esté un poquito más ajá que se note un poquito más algo así ok y bueno precio regular puedes cambiar aquí el precio regular precio normal luego tenemos el botón que está aquí abajito por ejemplo a mí este botón bueno lo voy a dejar así para que coincida con el de arriba pero aquí puedes cambiar el color del fondo el color del texto y el color del fondo y el del texto cuando paso el pulsor encima bueno pues quieres que cambie así lo puedes hacer también desde aquí tenemos muchas opciones más de control la cajita donde está todo también puedes agregar bordes bordes videos para redondearla y la parte de las etiquetas esto que se oferta bueno aquí también puedes cambiar el color de fondo el color del texto agregar para que quede mucho más ancha bien aquí era más ancha un poquito más altita esta para que se note un poquito mejor cambiar la posición si no la quieres a la izquierda a la derecha y la distancia de separación para que no quede todo junto entonces aquí puedes adecuar esto como puedes ver pues nos da más posibilidades que la opción de shortcut luego en la parte de abajo tenemos aquí estas opciones que son como llamados a la acción por ejemplo aquí tengo esta imagen si yo quiero cambiar esta imagen por ejemplo yo voy a utilizar voy a bajar imágenes desde aquí desde Pixabay es una plataforma para bajar imágenes libres de derechos entonces aquí puedes buscar las imágenes das un enter y tienes varias imágenes que puedes utilizar cuando quieres descargar una le das un clic encima le das en descarga gratuita seleccionas el tamaño descarga activas calchas por cuestiones de spam descargas y se te descarga ya la guardas y listo se guarda ok entonces esta es una forma si tú no quieres si tú no tienes imágenes si tú ya tienes imágenes que vas a utilizar que tal vez te lo sacaste con tu teléfono pues puedes utilizarlas también sin ningún problema entonces yo voy a cambiar esta imagen voy a dar un clic encima vamos a dar aquí en subir archivos voy a seleccionar esta que se llama lentes le damos en abrir seleccionamos y ahí está ya ok descubre colección lentes o anteojos como le conozca pues acuérdate que acá el texto lo puedes editar así como vimos ahorita luego acá tenemos también por ejemplo para poner aquí quiero poner una imagen de fondo las columnas esta columna tiene que una imagen de fondo tú puedes dar clic por ejemplo bueno este es el bloque cada bloque si das clic en el bloque aquí te aparecen las opciones ahorra un 20% en ropa para caballero ok por ejemplo ahorra un 20% así y acá le ponemos ropa para caballero y aquí este cada bloque cada elemento de elemento que tú tienes cada elemento que tú das un clic aquí este es un texto y este es otro texto aquí se fijan que esto tiene uno en fondo entonces el fondo le va a estar aquí donde está en la columna estos son los ajustes de la columna acá aparece la opción que dice editar columna damos aquí en ese estilo y aquí tienes la imagen de fondo voy a darle clic encima y voy a cambiarla por una imagen diferente las que ya descargue por ejemplo ropa hombre creo que ahí está y ahí está ok incluso aquí por ejemplo hay una opción si se fijas aquí creo que se alcanza a ver bien pero si por ejemplo la imagen que tú tienes está clara y no se alcanza a ver bien el texto y quieres que sea blanco puedes agregar una capa de fondo una capa de fondo te agrega un color con el que está el negro con un nivel de opacidad vean como se oscurece pero no se oscurece toda de forma tal que se alcanza a ver bien el texto puedes agregar el color que tú quieras pero que tenga un nivel de transparencia esto acuérdate bueno se agrega desde aquí y aquí nada más seleccionas en capa de fondo seleccionas el color que tú quieras pero tienes que ponerle transparencia acá abajo para que se alcance a transparentar y se vea se alcance a ver la imagen porque si no si tú le pones le quitas toda la transparencia pues se va a ver completamente negra ok entonces tiene que buscar aquí un valor y de acá se vea correcto luego acá tenemos las categorías de productos nuestras categorías categorías de productos aquí tenemos nosotros un shortcut que me muestra las categorías no estoy seguro si aquí tengo la opción de poner tengo otro bloque que se llama product categories esto repito si es que tienes Elementor Pro ok este lo puedo traer hacia acá y este bueno si ustedes se fijan aquí este es el resultado que tengo con el shortcut aquí me está diciendo que me muestra las categorías de productos cuatro en cuatro columnas y acá pues es mucho más fácil porque yo puedo dar clic encima lo mismo cuántas cuántas columnas en cuántas columnas y cuántas quieres que te muestre por ejemplo vamos a ver si tengo más por ejemplo vamos a poner que me muestre unos ocho ahí está y aquí en query puedes establecer muéstrame todos muéstrame unas selecciones muéstrame por ejemplo las que están emparentadas que tienen que forman parte de unas y de otras y te va filtrando estas opciones aquí puedes establecer cómo se va a emparentar por ejemplo puedes me muestre solamente las de nivel superior por ejemplo para que me muestre nada más de zapatos cuántas de zapatos cuántas de ropa si te fijas por ejemplo en ropa no me aparece ropa de hombre y ropa de mujer sino me aparecen nada más las que están emparentadas yo también podría poner aquí que me muestre solamente las de ropa de hombre ropa de mujer o sea que puedes filtrar todo como tú quieras si yo le pongo todas me va a aparecer todas ok entonces yo lo voy a dejar así como by parents para que me aparezcan solamente las categorías generales creo que aquí nada más tengo seis así que vamos a dejar aquí en seis categorías y acá en estilo pues es el formato ya sabes aquí voy a establecer el espaciado entre una columna y la otra la alineación de los contenidos si quieres aplicarle border radius a las imágenes para que queden redondeadas y el formato tanto al título como a este a la cantidad de la cuenta que está aquí tú puedes hacer las mismas opciones que ya hemos visto para poder contar aquí entonces déjenme ver nada más sí creo que está bueno voy a activar esta para que por ejemplo esta que dice sin categoría que no tiene nada pues la voy a desactivar y también esta creo que esta tampoco tiene nada las que no tiene nada las quiero ocultar así que activo ocultar vacías y solamente me muestra las que tengo como nada más tengo tres que tengo ahorita voy a cambiarle aquí para que me muestre solamente tres columnas algo así entonces es mucho más fácil con los bloques ¿verdad? que con los shortcuts bueno para terminar una cosa más nada más quiero agregar bueno esta de aquí la vamos a eliminar este bloque clic derecho borrar quiero mantener los bloques de Elementor Pro porque son mucho más fáciles de trabajar lo que quiero ahora es agregar un elemento de prueba social ya para terminar podría ser testimonios o podría ser también números de hecho aquí por ejemplo también me parece que hay unos elementos que vamos a ver en los otros pero aquí creo que si sería importante manejar un elemento de prueba social voy a utilizar yo por ejemplo la de los testimonios entonces este de aquí lo vamos a duplicar de hecho por ejemplo miren este que está aquí eso es cuestión de diseño pero bueno voy a dar aquí duplicar y se me genera un igual lo vamos a arrastrar este hacia acá abajo donde ya no hay nada y aquí le vamos a cambiar el nombre por ejemplo que diga testimonios luego este texto de aquí lo voy a copiar copiar copio bloque y aquí también le damos en pegar y le vamos a poner que dicen nuestros clientes de nosotros algo así y por ejemplo acá abajo vamos a agregar un bloque que es el de testimonios este de carrusel lo voy a utilizar vamos a ponerlo aquí y aquí van a aparecer los testimonios entonces por ejemplo aquí puedo poner testimonios son personas que me han comprado han adquirido mi producto mi servicio y me están diciendo su experiencia entonces aquí vamos a saber si podemos seleccionar a ver aquí si tengo imágenes para colocar en los testimonios yo creo que si vamos a utilizar por ejemplo aquí vamos a utilizarlo él le vamos a poner aquí yo ando y lo voy a dejar vamos a poner aquí diseñador y aquí le ponemos el testimonio que sería ropa accesible ropa de primera a precio accesible ok ese sería el primero luego vamos a agregar uno más por ejemplo aquí vamos a ver que más agregamos voy a agregar unos tres nada más le ponemos Carla Smith y vamos a ponerle que es profesora le vamos a poner aquí no sé vamos a ponerle la ropa siempre llega a tiempo y en excelente estado y el último vamos a usar este vamos a poner aquí le ponemos aquí un puesto por ejemplo no sé programador no sé y aquí el testimonio que diga la mejor ropa que he comprado por ejemplo entonces ahí tenemos ya los testimonios obviamente esto lo estoy poniendo de ejemplo la idea es que tus clientes realmente te estén diciendo qué es lo que ellos piensan y bueno de aquí hacia abajo que va a establecer por ejemplo skin tienes el skin este también tienes otro skin que se llama brutal que te va a cambiar la forma en la que se ve la información me gusta este porque resalta el comentario la imagen la quieres poner por ejemplo está en línea con el texto puedes poner la imagen arriba verdad o la puedes poner stack it que quede todo junto esto así bueno ya es cuestión de gustos la que te gusta a ti valga la redundancia yo voy a dejar creo que la que estaba originalmente me gusta esta aquí estableces la alineación de los contenidos cuántas se van a ver por defecto voy a dejar una que es la que viene por default la anchura que tiene opciones adicionales por ejemplo si quieres meter unas flechitas para poderte navegar y si quieres utilizar dots que son estos puntitos para que puedas ir de uno a otro ok que se repusque automáticamente cuánto dura el paso de una a otra que entre en el loop infinito es decir que siempre se va a reproducir que cuando yo me pongo el cursor encima deje de reproducirse ok principalmente y luego pues en estilo le das el formato a todo esto espaciado entre cada una de las slides que son cada uno de los testimonios en contenido pues establecemos también aquí la separación y estableces el formato por ejemplo ya del nombre del título que está abajo y este de la imagen aquí también puede estar cambiando el tamaño si quieres más grande la separación agregarle un borde pero supongamos que quiero agregarle un borde bueno aquí vamos a agregar un borde ok y bueno si yo por ejemplo quisiera que este borde fuera del color verde que estamos manejando que agregué ahorita como global le puedo dar clic aquí y agrego el que se llama verde del tema y ya se agrega la navegación que es el formato de las flechitas y el color que tienen en la paginación que son estos puntitos también de que color van a estar y puedes hacerlos aquí más grandes o más pequeños y voy a dejarlos así como están y de esta sección que está arriba puedes también cambiar el color de fondo si no quieres que esté este gris por un color diferente por ejemplo a mí me gustaría que fuera algún color este por ejemplo podría ser un verde pero un verde muy así muy tenue algo así podría ser es cuestión de gustos y diseño damos aquí en actualizar y de esta forma tenemos ya esto obviamente se pueden agregar muchos más elementos dentro de la página de inicio pero ya dependerá de ti y el diseño que tú quieras agregar pero sí recomiendo al menos tener este o una opción de números tal vez aquí me haría falta algún llamado a la acción bueno podría ser esto podría contar con mi modo a la acción nos da aquí las opciones podríamos agregar aquí nada más para que se haya llamado a la acción podríamos poner un botón por ejemplo aquí ponemos un botón y le podemos poner algo aquí como comprar ¿no? y esto quiero que me lleve a la categoría de ropa para hombre entonces pero bueno podemos sacarla desde acá arriba pero si le doy de clic aquí le doy aquí en comprar ropa voy a ver ahí está el sitio entonces si yo me meto por ejemplo aquí a la tienda voy a una de ropa esto es de zapatillas una que sea de ropa ah pero es ropa para hombre perdón tengo que ir a una de ropa para hombre aquí miren entonces ropa hombre aquí doy clic encima y aquí quiero que me traiga entonces aquí lo que hago es copiar la url o incluso si quieres para no estar que tengas que modificar la url en tu sitio lo que puedes hacer nada más es copiar esto aquí y agregarlo aquí en el enlace en la parte de estilo pues le ponemos aquí el color de fondo y que cuando pase el cursor esto se vea de color gris ahí está ahora si es un llamado a la acción me está invitando a comprar descubre nuestra colección de antojos de anteojos perdón no sé si tenga esto en las categorías habría que comprobar aquí en la parte de productos y categorías si tengo alguna opción de anteojos bueno creo que más bien lo vamos a manejar como 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 accesorios podría ser más bien aunque aquí no hay ninguna de anteojos pero bueno esto ya es cuestión de gustos descubre nuestra colección de accesorios por ejemplo accesorios bueno aquí esto está muy grandote así que tengo que venir para acá vamos a donde dice tipografía y la vamos a hacer un poco más pequeña que se caber ahí está igual si yo quisiera ponerle aquí un enlace le doy un clic encima por ejemplo este y puedo agregar aquí un botón aunque aquí ya creo que pues ya ya tengo déjenme ver aquí vamos a contenido y si puedo agregar un enlace directamente aquí para no meter un botón no parece que aquí no es posible tendría que agregar un botón pero bueno por ejemplo aquí la vez descubre nuestra colección de accesorios tal vez aquí sí podría agregar ya un botón es más miren para ahorrarme un poco de tiempo podría copiar este y lo podría pegar acá abajo ahí está miren y obviamente esto me va a llevar no me va a llevar a esta categoría ahora esta me va a llevar a la categoría de accesorios sale para atrás esta déjenme ver accesorios aquí en accesorios acuérdense copiamos acuérdense nada más de donde está el diagonal así de punto com aquí vamos a operar esto y lo podemos colocar directamente estamos aquí aquí entonces ya tengo un llamado a la acción que no solamente veo sino que me indica que hay un descuento y que puedo comprar directamente desde aquí y me lleva a la categoría para que pueda seleccionar lo que quiero comprar me parece que tenemos aquí ya una página un poco más un poco mejor se pueden agregar muchas cosas pero por el momento vamos a dejarla así entonces hemos terminado nuestra página de inicio voy a darle clic aquí voy a darle en ver página para que veamos nuestra página y que vean cómo se han agregado las opciones que hemos visto está todo traducido aquí tenemos esto acá los últimos productos acá están los estos que son las llamadas a la acción si le doy clic aquí me lleva automáticamente a la ropa para hombre si le doy clic acá me lleva automáticamente a comprar los accesorios y en la parte de abajo tenemos aquí categorías de productos también puedo ir por ejemplo si quiero ir a la ropa puedo dar aquí la ropa y poder ir aquí a ver la ropa de hombre de mujer y todo lo que es de ropa y luego con las demás y aquí están los testimonios aquí puedes moverte para ir viendo los demás testimonios aquí ok bueno pues creo que con esto dejaríamos aquí entonces la página de inicio ayúdame dando clic en me gusta y suscribiéndote al canal así sabré que este tipo de contenido te gusta y poder seguir creando contenido similar recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir creando videos como este